El diputado José Luis Fernández Martínez señaló que el Congreso del Estado atendió de manera puntual un reclamo de la ciudadanía que piden que procesos electorales duren menos tiempo para ahorrar recursos públicos que se destinan a campañas políticas. Fernández Martínez mencionó que las campañas para el proceso electoral del 2024, en el caso de los diputados locales, durará 45 días y anteriormente duraban 60 días, y en el caso de las alcaldías tendrá una duración de 30 días y anteriormente se tenía 60 días para este proceso. El Congreso atendió de manera puntual un reclamo que tiene la ciudadanía, la gente considera que los procesos electorales duran mucho tiempo, se gasta mucho dinero y la gente lo que está buscando es que estos procesos sean más acotados y más austeros. Esa es la parte en la que el Congreso buscó la manera y la forma de atender esa petición ciudadana y lo hizo en dos momentos. Uno es reduciendo la temporalidad de las campañas, que evidentemente ahí se tendrá que reflejar un ahorro sí o sí. Las campañas anteriormente para este proceso electoral 2024, en el que no se va a elegir a gobernador, durarán para el caso de los diputados locales 45 días cuando duraban 60 días anteriormente, y para el caso de las alcaldías durarán 30 días cuando duraban 60 días también. Entonces esa reducción es un tema importante que tendría como beneficio reducir en gran medida los gastos.